Demostrar una ecuación que permita calcular la velocidad molecular promedio de una partícula en términos de la temperatura y su masa molar. Entonces, esto ya es ponerle los dientes a la teoría cinética de los gases. Debemos comenzar introduciendo los conceptos de presión y velocidad promedio. En el modelo cinético de gases, la presión es igual a la fuerza ejercida por los átomos que golpean y rebotan desde un área unitaria de la superficie del recipiente de un gas. Ahora debemos considerar un número n de partículas, sean estos átomos o moléculas, cada uno con una masa idéntica m porque estamos asumiendo que estamos empleando un gas puro. Por ejemplo, oxígeno molecular elemental, hidrógeno molecular elemental. Y ese gas se encuentra contenido en un espacio tridimensional que posee un volumen. Para simplificar la cosa, ese espacio tridimensional es un cubo perfecto. Y al ser un cubo perfecto, eso significa que el volumen se puede entender como el producto de tres longitudes perfectas. También deberemos asumir que las partículas son perfectamente elásticas. Por ejemplo, si una molécula de gas colisiona con la pared del recipiente perpendicular al eje X y rebota, esta lo hará en la dirección perfectamente opuesta con la misma perfecta velocidad. Lo cual se define precisamente como elasticidad ideal o elasticidad perfecta. El último concepto necesario para trabajar este modelo matemático es el concepto de momento cinético. El momento cinético lineal representa la cantidad de movimiento de una partícula y es igual al producto entre la masa y la velocidad de dicha partícula en una dirección. El punto con el momento cinético es que va a estar relacionado con el concepto de fuerza, en este caso la fuerza en el eje X. Eso porque la presión es un concepto vinculado a la fuerza por unidad de área. Así que debemos definir la fuerza en términos del momento cinético. Entonces, para un impacto, la fuerza en el eje X es igual al cambio de momento cinético sobre el cambio de tiempo. Así que debemos modificar la forma estática del momento cinético para un eje en su forma dinámica. Para eso vamos a emplear la función diferencia. Es decir, el momento cinético X final menos el momento cinético en X inicial va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Como masa es factor común, podemos sacarlo para simplificar la diferencia. Y ahora debemos hacer un análisis de modelo. Si estamos modelando un impacto, eso quiere decir que la velocidad en el eje X es positiva al principio. Pero al impactar perfectamente de manera elástica, eso significa que la velocidad en el eje X al final va a tener el mismo valor pero sentido opuesto. Por lo tanto, como va a tener sentido opuesto, el signo de ambas va a ser el mismo. Para simplificar la cosa, voy a decir que la partícula se estaba moviendo en sentido negativo al inicio y al final se mueve en sentido positivo pero con el mismo valor, la misma magnitud. Por lo tanto, si la velocidad se mueve en sentido negativo al principio, menos por menos dará más. Y como ambas tienen la misma magnitud, entonces terminamos por tener dos veces la magnitud de la velocidad final. Y esto lo podemos simplificar con el término de diferencia de momento cinético en el eje X. Por lo tanto, la diferencia de momento cinético en el eje X viene dada por la función dos veces la masa por la velocidad cinética en el eje X. Ahora, para modelar el cambio de tiempo, lo vamos a hacer en términos de la definición de velocidad. Entonces, describimos la velocidad como el cambio en la posición sobre el cambio de tiempo. ¿Cómo voy a modelar la posición? Digamos que estoy modelando un cubo, pero solo estoy fijándome en el eje X. Y voy a asumir que el tiempo recorrido va a ser el que se necesita para que la partícula vaya desde un extremo del cubo al otro y regrese. Por lo tanto, va a ser dos veces la longitud del cubo, una longitud de ida y una longitud de retorno. Por lo tanto, el cambio en la posición se puede representar como dos veces la longitud del cubo. Ahora, lo único que queda es combinar las ecuaciones. Lo primero es despejar tiempo, pasando la velocidad cinética a dividir. Y reemplazo en la fuerza en el eje X como su cambio de momento cinético lineal, dividiendo su cambio de tiempo. Como la velocidad en el eje X queda dividiendo una división, pasa a multiplicar. Y la velocidad en el eje X por la velocidad en el eje X nos da la velocidad en el eje X al cuadrado. Y las constantes se pueden cancelar. Ahora, debemos tener en cuenta que este modelo matemático tal como lo llevamos, solo nos sirve para modelar una sola partícula. Pero estamos trabajando con un gas con una cantidad indeterminada de partículas. Por suerte, la fuerza es una magnitud que se conserva. Por lo tanto, la fuerza total del sistema debe ser igual a la suma de fuerzas de cada partícula. Modelaremos la fuerza total de todas las partículas en el eje X como la fuerza promedio. Que será igual a la suma de las fuerzas individuales de cada partícula. Ahora, como asumimos que todas las partículas son iguales y que tienen, digamos, idealmente las mismas cualidades, vamos a asumir que esa suma se puede expresar simplemente con multiplicar el número de entidades por la fuerza de una de esas partículas ideales. Y la fuerza de esas partículas ideales van a estar dadas por esta función. Solo que debemos modificar la velocidad cinética cuadrada por la velocidad cinética cuadrada promedio. Porque recuerde que podemos tener partículas más rápidas, más lentas y en general estamos calculando para una entidad promedio. Por lo tanto, reemplazamos. Adicionalmente, debemos recordar que tenemos un cubo y que las partículas no se mueven linealmente. Se mueven en todas las direcciones. Sin embargo, podemos aprovecharnos del concepto de velocidad cinética promedio para asumir a priori que la velocidad promedio en el eje X debe ser igual a la que se tiene en el eje Y y a la que se tiene en el eje Z. Y lo mismo tendrán sus magnitudes cuadradas. Por lo tanto, la velocidad vectorial general que resulta de sumar la velocidad en el eje X más la del eje Y más la del eje Z se puede reemplazar toda en términos de la velocidad en el eje X. Y por lo tanto, la velocidad vectorial es igual a tres veces la velocidad en el eje X promedio y lo mismo sus entidades cuadradas. De esa manera, podemos reescribir la fuerza en el eje X en términos de la velocidad cinética promedio en cualquier dirección. Lo único que debemos hacer es despejar la velocidad cinética promedio cuadrada en el eje X y reemplazar. Y expresar la ecuación de manera elegante. Y expresamos la ecuación de manera elegante. Ahora, como estamos asumiendo que el cubo tiene forma perfecta y que las partículas en promedio se mueven de la misma manera en todas las direcciones, podemos asumir que la fuerza en el eje X es igual a la fuerza en el eje Y e igual a la fuerza en el eje Z. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual en cualquier dirección. Con lo cual, podemos ingresar el concepto de presión. Siendo la presión igual a la fuerza que se ejerce, en este caso la fuerza promedio, sobre unidad de área. Vamos a definir área como el producto de dos lados iguales, o sea, L al cuadrado. Y al reemplazar la fuerza promedio por la ecuación que llevamos, obtenemos que L al cuadrado por L es L cúbico. Y L cúbico es igual a volumen. Lo anterior nos lleva a que tenemos términos reconocibles de una ecuación que hemos trabajado ya muchas veces. La ecuación de estado de los gases ideales. Por lo tanto, si paso volumen a multiplicar, obtenemos que el producto PV es igual al número de entidades sobre 3 por la masa por la velocidad cinética cuadrada promedio. Por lo tanto, podemos reemplazar en la ecuación de estado de los gases ideales. Ahora paso el número de entidades a dividir. El cociente entre cantidad de sustancia y número de entidades está relacionado a través de la tercera ley de Abogadro. La cual establece que el número de entidades es igual al número de Abogadro por la cantidad de sustancia. Si despejo cantidad de sustancia sobre el número de entidades, debo pasar número de Abogadro a dividir. Por lo tanto, puedo reemplazar cantidad de sustancia sobre el número de entidades sobre el inverso del número de Abogadro. Ahora, tenemos una ecuación que también está modelando la velocidad cinética promedio, en este caso cuadrada, de las partículas del gas y la temperatura. Y la podemos relacionar con la ecuación que obtuvimos en el video anterior. La diferencia es que, en este caso, las constantes son términos conocidos. Por lo tanto, podríamos determinar la constante en la ecuación del video anterior. Lo único que debemos hacer es despejar este término en esta ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es pasar el 3 a multiplicar. Dividir a ambos lados de la ecuación entre 2. Pasar la temperatura a dividir. Con lo cual, obtengo este término acá. Y lo que me quedaría es expresar la ecuación de manera elegante. Por lo tanto, la constante es igual a 3 medios sobre r sobre el número de Abogadro. Por r sobre el número de Abogadro. Ahora, r sobre el número de Abogadro es un cociente de relación conocida. Y la relación se conoce como la constante de Boltzmann. Por lo tanto, puedo reemplazar r sobre el número de Abogadro por la constante de Boltzmann. En consecuencia, podemos tomar la conclusión que le sacamos en el video anterior. Y reemplazar la constante por 3 medios multiplicado por la constante de Boltzmann. 2 y 2 se pueden cancelar. Y lo único que quedaría es expresar masa en términos de la masa molar. Recordemos que la masa molar es igual al cociente que ocurre entre la masa y la cantidad de sustancia. Si despejo masa, debo pasar cantidad de sustancia a multiplicar. Por lo tanto, puedo reemplazar masa por el producto masa molar por cantidad de sustancia. Y descomponemos nuevamente la constante de Boltzmann en términos de la constante de los gases ideales y el número de Abogadro. Para que de esa manera, el producto del número de Abogadro por cantidad de sustancia se convierta en número de entidades. En este punto, es la parte que me genera más problemas en lo personal de esta línea de pensamiento para la deducción. Y es que deberemos asumir que el número de entidades es una, una sola partícula ideal promedio. Si podemos reemplazar eso, obtenemos lo siguiente. Y solo quedaría sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Con lo cual, la velocidad cinética de una partícula promedio es igual a la raíz cuadrada de 3RT sobre la masa molar de la partícula. Sean estos átomos o moléculas. Y de esta manera hemos logrado el objetivo. Demostrar una ecuación que permite calcular la velocidad promedio de una sola condenada partícula. En términos de la temperatura y la masa molar. Empleando la constante de los gases ideales multiplicada 3 veces. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general. Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.